hola hola estamos en paris y vienda que vienes si quieres comprar quieres comprar cosas para tu cumpleaños oh wow 220 dólares la rosita me gusta ver cosas de halloween que hemos venido a ver que hay por aquí ok espérate un rato vendiendo vino aquí no vendían vino ahora que venden vino mira bueno acá venden cositas de halloween a ver mmm está duro sonríe hoy sonríe sonríe aquí venden ven decoraciones con la fiesta halloween tengo que ver dónde está rosa mira hijita aquí ay mira lo que te gusta este mira stickers acá hay más de halloween pesija entonces a dónde quieres ir quieres caminar vamos a caminar allá pues ya pues aquí hay decoraciones hija por eso te traje acá mira ves mira ve esta brujita para colgar ah miren las calaveritas oh y mejor no miren la araña mmm miren los perros a ver decoraciones hija tienen que ver por aquí voy a tratar de arreglar un poco la cámara lo disfraces a ver decoraciones hija de halloween a ver rosa está buscando decoraciones de halloween tiene que ver por aquí estas son pelucas estos son pelucas creo que lo único hijita es de al frente mi hijita ya estos son mire hija princesas coronas sí hijita creo que ven ven un poco oh miren esto gracioso ay no que feo ay no que feo ay que es esto ay no 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 hijita acá hay stickers mi amor mira mira las únicas decoraciones hijita oh aquí mira rosa mira muñecos mira hija estas son luces mira stickers no no que feo ay no hijita son exorcismos vamos por acá hijita dos no te gusta uno de estos fantasmitas oh aquí hijita estos son globos globos aquí hijita a ver aquí mira mira stickers Estos son los stickers, mami. Vasos para una fiesta. 50. ¿Quieres ese? Ok. Están los platos que pueden ver. Oh, miren estas decoraciones de acá. Miren estas flores. Una flor. ¿Qué te gusta? Acá. Tienen, ay, miren, qué gracioso. Para una fiesta sí tienes. Mira, puedes elegir lo que quieres. ¿Pero qué es ese? Ah, sí. Juguetitos. Puedes elegir si quieres. Oh, mira. Troc o treat. Esto para que puedas poner, decorar tu carro. Si quieren dar caramelos. Mira, esta decoración para la mesa. Bolsas. Tomar foto. Sí, wasn't going to say. Ok. Para decorar. Eso también es, creo que es una máscara. No, mami. Chucky falls out. Chucky. Sí, miren. Ahora sí quieren una fiesta más macabra. Ojos. Miren esto. Ay, no, a mí no me gustan estas cosas. No, no, no. Les enseño. Miren esto. Se ayuda. Ajá, miren estos gatos, Rosa. Meow. Con las arañas. That's our Halloween birthday. Sí. Moles de plástico. Moles de los muertos. No, miren arriba. Aquí si quieres decorar afuera de tu casa, puedes comprar para la tumba. Voy a acercar un poco para que vea mejor. Ahí está. Entonces, pueden decorarlo si quieren fuera de su casa. Este es el cementerio. Nuestros invitados nunca se quejan. Ay, qué gracioso. Miren las luces. Ah, miren estas luces, ¿la ven? ¿Son la de ahí? De arañitas. Ahí está. Fantasmitas. Es la única que funciona, pero no se ve bien. Miren, ahí hay otro de murciélagos. Hija. Estas son todas las proyecciones. Estoy aquí, hija. Servilletas. Servilletas. Todas estas luces son de proyecciones. Oh, miren este, qué gracioso. Ok, hija. ¿Ya? ¿Lista? Estoy lista. Ok. A ver, vamos por arriba, pues. Y bajamos. Damos una vueltita para grabar un poquito más. Para que tus primos vean. No los disfraces. A lo mejor lo alejo. Para que vean un poco los disfraces de los niños. Oh, también hay para bebés. Eso es cierto. Nunca hay para niños. Para bebés también hay. Una sección de niñas. A ver, déjame alejar un poquito más. A ver. Oh, la sección. Esta es la sección de perros. Oh, sí. Mira, mira. Mira. Para adultos, mami. Oh, sí. Son para adultos. Todo eso son para perritos. Son para chiquititos. Para adultos. Oh, a ver. Ay, qué gracioso. El perro va a ser una pizza. Aquí pueden ver más. Estos son más de adultos. Mami, mira. Mira a esta. Mira a esta. Ah, mira esto. Vamos por aquí, a ver. También aquí hay más. Mira estas medias. Qué gracioso. Ay, qué gracioso. Medias. Todo lo que es peluca acá. ¿Verdad, hija? Las pelucas. Aquí es un disfraz entero para que lo vean. Por ejemplo. Caramelos. Gorras. A ver, pues, hija. Creo que eso es todo. Vamos por acá. Va a pagar. Hoy está el día de los muertos. ¿Qué más? ¿Qué más? Yo vine a esta tienda antes. Les enseñé esta tienda. Pero parece que la han cambiado bastante. Recoge eso, hija. Ah, miren estos. Para decorar tu casa. ¿Qué son estos? Como puedes colgarlo en tu casa, creo yo. Claro, lo cuelgas de arriba. Y ya. Ay, se cayó. Uf, se cayó. Jajaja. 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 Aquí. Ay. Au. Hija, te caes. Ahí está, ¿ves? Entonces, para que vean toda la procesión. Estos son los chiquitos. No miren estos. Jajaja. Y bueno. Lo demás, pues la sección siempre de fiesta que siempre hay. Ok. Vamos a pagar, hija. Miren esto. Bueno. Eso es todo lo que les voy a enseñar. Con la tormenta que se viene. Hay que tener. Acá hay más. Mira. Rosa. Rosa. Jajaja. De calavera. De calavera. Con adornos. Bolsas para Halloween. Calabacitas, bolsitas. Bueno. Voy a apagar ahora sí. ¿Qué es esto, Rosa? Dice. Oh, alumbra. ¿Lo ven? No ven, naranja. No, no funciona. Acuérdate que lo han mal logrado esto. Chévere. Bueno, chicos. Quise grabar un poquito porque si no, nunca puedo grabar de todas maneras. Dile chao, Rosita. Chao. 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 Chao.